esto es anime postcard review donde voy a traer la información de digimon adventure 3 se está anunciando hoy que en mayo 6 se estará entrenando el primer trailer de digimon adventure 3 también hoy se nos dieron una nueva imagen de algunos dimos hago y los otros dimos y esto es una información que hace tiempo nos recibíamos porque en su estado decía que iba a estrenar spring este de esto pero no estreno lo que significa obviamente spring llega hasta mayo lo que significa que tiene tiempo y y esa información que tenemos por ahora este va a estrenarlo este episodios viejos van a empezar desde mayo 4 y el trailer va a ser estrenado en mayo 6 a las 10 y 45 horas este japón lo que significa que puede ser mayo 5 para los para el área de méxico estados unidos venezuela australia y de australia no todos los de estos de latinoamericana va a ser estrenado en mayo 5 puede ser la información que le queréis traer hoy este detrás de mí está la imagen nueva pues esto es anime postcard review hasta la próxima 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 Gracias.